Música Llegó la avalancha, que loca que está Llegó la avalancha, que loca que está Vamos, 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 que tenemos que ganar Llegó la avalancha, que loca que está Llegó la avalancha, que loca que está Vamos, vamos, a los negros, que tenemos que ganar Oh, 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 oh Sale campeón, oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sale campeón! ¡Oh, oh, oh! ¡Sale campeón!